Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video del canal, y es que a pesar que el episodio 10 estuvo cargado de muchísimas emociones, también ha generado unas polémicas de última hora que no te puedes perder, además de muchas otras noticias que son importantes que conozcas también. Así que quédate y entérate de todo, y no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho, y compartir el video para que esta gran familia siga creciendo, y déjale manito arriba si te ha gustado, y si en algún momento te salta algún anuncio no olvides reproducirlo, ya que es una forma que también ayudas al canal, y bueno si más chicos, comenzamos. El episodio 10 de Term Time The Series ha traído muchísima controversia, y es que muchos han comenzado a quejarse debido al final que le dieron a Fiat, y no solamente eso, sino que también dijeron que Mami está romantizando muchísimas escenas, que son de contenido fuerte y que deberían ser inaceptables, pero chicos hay que tener en cuenta que el libro en sí nos mostraba muchas otras cosas más fuertes de las que vimos hoy, así que hay que ponerse en el lugar también del escritor, no digo que Mami no haya estado equivocada de más que muchos, dicen cómo piensa meter en los dos últimos o tres últimos episodios de Term Time The Series, lo que falta es decir cuando Type entra como monje, cuando se separa de Term, cómo arregla las cosas con la familia de Type, además de cómo Term va a nacer, que en un solo episodio quizás, pase la espera de un mes que tiene que esperar Term para poder volver a ver a Type, así que ese es el desacuerdo que existe en este momento con Mami, ya que dicen que la serie estuvo lleno de largas y desaprovechó buenas escenas que había en el libro, personalmente creo que en el asunto de los dos o tres últimos episodios, va a tener que aumentar pero como muchísimas cosas y todo una cosa encima del otro, ya que como todos recordamos, el libro tenía un montón de contenido, que bien pudo haber sido aprovechado, sin embargo, aunque el episodio 10 de hoy estuvo cargado de muchísimas emociones, ha traído muchísima controversia, ya que la gente no le gusta como Mami y el director, le dieron el giro a la serie conforme al libro, y dicen que no se parece mucho a lo que en realidad sucedía en el libro, aún así, pienso que está de más estarse quejando por esto de las escenas de Fiat, ya que recordemos que lo que no quieren es darle un final dramático, además que si recordamos en la temporada 1, se le dio también un final diferente a Long, ya que después de haber hecho todo lo que hizo, debió ir a la cárcel y no fue, y bueno, en esta vez también se cumplió lo mismo con Fiat, después de todo lo que hizo, al terminar tuvo un final feliz con Leo, quizá por esto hay mucha molestia, además que dicen que le dieron demasiado protagonismo a los actores secundarios, cuando quienes son los principales, vienen siendo Mew y Golf, en este caso como Termtype, y Milt como el mejor amigo, además de Watt, pero chicos, es que nosotros no sabemos cómo hicieron la producción, aún así, siempre habrá gente que esté en desacuerdo y en acuerdo, y quiero saber ustedes qué piensan al respecto de esto, ya que ha generado una gran polémica, e incluso no han mandado tantos mensajes a Mame diciendo que porque no aprovechó bien el libro en la serie, y solamente se dedicó a dar largas, para luego tener que amontonar en los tres últimos episodios, lo mejor de la serie, ya que recordemos que vienen muchas cosas, no solamente en la pelea de Term con Type, también debíamos ver la vuelta de Kong, o cuando habla con Type, cuando están en la playa, o cuando su familia tiene que volver a abrir su hostal, y tantas cosas que creo que han faltado, sin embargo, tampoco vamos a desmerecer el capítulo 10, que para variar estuvo muy bueno, a pesar de todo, la inconformidad que existe, así que déjenme saber si ustedes están conformes con el final que le dieron a Fiat, o piensan que se merecía otro tipo de final. Y bien, hace algunos días, tuvimos el conflicto con una famosa empresa de bebidas, quienes dieron un mal uso de las siluetas de Mio y Golf, aunque Mio su pasito estudio, había pedido dos días antes que retiraran este contenido, ya que no tenían autorización para hacerlo uso, después de todo lo que esto aconteció, finalmente, varios días después, dieron una disculpa pública, más un comunicado oficial, respecto a todo lo que ha acontecido, dicha declaración, ha dejado más dudas que satisfacciones, ya que en resumen, no explicaron por qué lo hicieron, por otro lado, escribieron mal el nombre de Golf, teniendo en cuenta, que él tiene un contrato con ellos, incluso en la propia declaración en inglés, su nombre estaba mal escrito, lo cual, enardeció mucho más a los fans, pero, ¿qué decía aquella declaración? Bueno, en el primer comunicado, dicen lo siguiente, Bequel, disculpa y declaración respecto al mensaje engañoso de Bequel, en primer lugar, como Bequel, nos gustaría disculparnos por la publicación reciente de imágenes, de relaciones públicas a través de los canales de Twitter y Facebook, donde se anunció, que la campaña en vivo se llevaría a cabo en Twitter y Facebook, el 15 de enero del 2021, lo que hizo, que se creara una confusión masiva, para todos nuestros clientes, más valiosos y grandes seguidores, la silueta, publicada por el equipo de relaciones públicas, y el mensaje de los medios, hicieron que se transmitiera, una interpretación errónea, de tal manera, que los artistas, que se unirían a la campaña, y el live, serían Mew Super Seed y Kolf Canna Kod, como si fueran parte del evento, se anunció también, que se regalaría un regalo premium, que en este caso, era una máscara de Kolf, en la campaña, más tarde, el 13 de enero del 2021, Bequel, reveló a los artistas invitados, que se reunirían a la campaña en vivo, a través de un mensaje de Twitter, el dúo, no era Mew y Kolf, como se había mencionado, en la silueta anunciada en la campaña, esto, ha provocado, que los grandes, partidarios de Mew y Kolf, se sientan muy decepcionados, y engañados, al usar la silueta, de Mew y de Kolf, la compañía, y el equipo de Bequel, se disculpan, por usar la sombra de esta imagen, de esa imagen de los chicos, sin permiso, causando tal problema, además, de regalar un regalo premium, en este caso, la máscara de Kolf Canna Kod, básicamente, antes de publicar las imágenes, por parte del equipo de relaciones públicas, la empresa, y el equipo de Bequel, habían consultado, con el manager de Kolf, y obtuvimos su permiso, para traerlo como regalo, para la campaña, la empresa, y el equipo de Bequel, expresan nuestras más sinceras disculpas, a Mew, y a Kolf, así como al personal relevante, y a los fanáticos, tanto de Mew, como de Kolf, la gerencia, les informa que, seremos responsables, de cualquier consecuencia, o impacto de nuestro error, sin embargo, en cualquier publicidad, con contenido relacionado, con artistas, o celebridades, haremos un control más sensato, y tendremos, más cuidado, para evitar, que errores similares, no se repitan en el futuro, nuestras más sinceras disculpas, la administración, y el equipo de Bequel, después de esto, muchos quedaron con más dudas, que respuestas, ya que no especificaron, la razón de usar, las siluetas sin permiso, de ambos artistas, y por qué no usaron, directamente, las siluetas, de Art y Boat, asimismo, hicieron un comunicado, disculpándose también, con Art y Boat, además de mencionar, que ellos no estaban al tanto, y entonces, esta sale la primera pregunta, ¿cómo aceptaron el trabajo? fue algo muy extraño, ya que les pidieron disculpas, y mencionaron, que ellos son muy comprensivos, pero entonces, ellos no protestaron, al ver que sacarían, las siluetas de otras personas, y no de ellos, ¿por qué no se quejaron? si sabían, que ellos iban a ser los invitados, y dejaron que usaran, las siluetas de Mio y Kolf, teniendo conocimiento, que tendrían ellos, un Live del 15, eso deja mucho que desear, por otro lado, no eliminaron la imagen, después de que Mio y su pasé de estudio, les pidió que lo hicieran, y después, de decir que no eran Mio y Kolf, esperaron muchísimo tiempo, hasta que recibieron, una reacción violenta, para poder eliminar todo, ¿por qué esperar tanto para publicar, una disculpa, que ni siquiera escribieron correctamente, el nombre de Kolf, es algo que deja, muy mal parada a la marca, algo, que también nadie comprende, es que hacía la representante de Big World, en GGM TV, por lo cual, muchos se han quejado, y han dicho, que quizá lo que estaban haciendo, era persiguiendo a Kolf, allá para tomarse la foto, y así, de malas perezas con los fans, y decir que todo está bien, esta disculpa, los ha desacreditado, mucho más que ayudarlos, aún así, el contrato con Kolf, está ahí, y no sabemos, qué pasará realmente, en el próximo live, que tengan con él, y tampoco esclarecieron, ni siquiera en la carta, que era dedicada a Art y Boat, si se llevaría o no a cabo, el mismo live, quizá con otra fecha, y hay que tener en cuenta, que ambos artistas, tampoco se pronunciaron, respecto a este tema, desde que inició, así que yo quiero saber ustedes, qué piensan al respecto, de todo lo acontecido, yo creo que la marca, pero para abajo, con todo lo que hacen, pero yo quiero saber ustedes, qué piensan al respecto, y también de la foto, que luego sacaron, así como para, decir que no hay ningún problema, con golf, y demás, pero bueno, yo creo que eso ya depende, de la perspectiva, con la que se le quiera ver, a este asunto, así que déjenmelo saber todo, en los comentarios, hey, espera, aún no hemos llegado, al final del video, pero no olvides, suscribirte al canal, si no lo has hecho, y activar la campanita, para que te lleguen, todas las notificaciones, de los videos nuevos, que subimos todos los días, al canal, continuamos, finalmente, el episodio número 10, de term time the series, salió al aire, y es que parece, que la maldición, del episodio 11, de toda la serie SBL, nos ha caído, en el episodio 10, y es que, este episodio, estuvo de infarto, y sobre todo, nos dejó por el suelo, estamos seguros, que un golpe en la cara, hubiera dolido, menos que este capítulo, y es que ahora, pudimos ver, cómo se desarrolló, la escena, que habíamos leído, en el libro, la que fue, cuando term, encuentra a Fia de Ataip, en el estacionamiento, sin embargo, el giro que le dieron, fue muy bueno, ya que recordemos, que quien nos interrumpió, en el libro, era un guardia de seguridad, sin embargo, en la serie, quien nos interrumpe, es nuestro amado, Dr. Kumpol, que siempre está ahí, para salvar el día, aún así, todo lo que sucedió, este día, fue tan tan triste, pudimos ver, a term, totalmente devastado, mientras sonaba, la música, del OST, de Term Time, The Series, temporada 1, así que, qué triste, además, cuando se puso, a recordar, las escenas pasadas, las que pudimos ver, en la temporada 1, fue demasiado, para muchos, por otro lado, ver que Type, va a realizar, lo mismo que hizo, en la primera temporada, cuando se separó, de Term, para poder, desmascarar, para Long, parece que eso también, se va a cumplir, 7 años después, ustedes, que piensan, que va a suceder, uno de los momentos, más tristes, sin duda, debe ser, en la escena, de la mesa, cuando Term, le dijo, que como quiere, que le crea, si lo vio, ahí besándolo, y también, vio, que tenía, una foto, confiado, además, encontró, ese famoso, bolígrafo, que si se acuerdan, que en el anterior, episodio, dijimos, que iba a pintar, algo importante, pues si lo pintó, ya que fue lo que, encontró Term, y también, es una de las cosas, que ayudó, a desatar, toda su furia, y es que, ver, como Type, estaba tan triste, y quería, que le crea, como del lugar, Term, pero Term, no quería escuchar, estaba ciego, de todos sus celos, sin duda, nos marcó muchísimo, además, que ver, cuando amenazó a Fiat, y le dijo, que se alejara, de Type, puesto que ya, no lo querría ver, nunca más, salgado de él, es algo, que si se cumplió, del libro, ya que recordemos, que esto si sucedió, pero fueron, en como dos capítulos, después, cuando se volvieron a encontrar, en el estacionamiento, ahora, lo pusieron, en este mismo episodio, y es que, Fiat, se lo merece, esta vez, por estarse metiendo, donde nadie lo llama, y es que, estamos seguros, que en este capítulo, Fiat, debe haber sido, la persona, menos querida, ya que, con todo lo que hizo, nadie debe haber querido, verlo, nunca más, pero chicos, lo que se nos viene, en el episodio, aún sería solo, y estamos, a pocos capítulos, de que se termine la serie, así que, déjenme saber, que se sintieron, tristes y devastados, con este episodio 10, que estuvo cargado, de muchísimas emociones, con ver, todos los sentimientos, que ellos desbordaban, yo creo que, es suficiente, para la mayoría, así que, déjenme saber, que les pareció, este episodio 10, y si están listos, para el episodio 11, que parece que se viene, con todo, y bueno muchachos, nos vemos en el siguiente video, no olviden de suscribirse al canal, si no lo han hecho, y compartirlo, para que esta gran familia, siga creciendo, nos vemos en el siguiente video, chao, 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 chao,